Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. En uso de la voz, la senadora Pineda Gochi. Con el permiso de la presidencia, compañeras senadoras y senadores. En relación con la situación política por la que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, en el Grupo Parlamentario del PRI reafirmamos nuestra solidaridad y amistad con el pueblo venezolano. Conscientes de que la historia y la relación de amistad y de cooperación que México ha tenido con ese país hermano, nos manifestamos a favor de la disposición del gobierno federal a través de su cancillería para colaborar con las autoridades venezolanas y encontrar las soluciones a los desafíos económicos, políticos y sociales por las que ese país en este momento enfrenta. En México estamos convencidos de que el diálogo, la cooperación y el entendimiento constituyen la mejor vía democrática para resolver los conflictos internos y garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y políticos de cualquier ciudadano latinoamericano. En relación al informe presentado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el pasado 14 de marzo del año en curso, que es una actualización del informe del 30 de mayo de 2016, se describe la alteración del orden constitucional y democrático que vive el pueblo venezolano. Esto ha dado pauta a una serie de pronunciamientos respecto a los magros resultados que han dado las gestiones diplomáticas, los intentos de diálogo y las acciones que violentan los derechos humanos y políticos elementales, como la suspensión de las instancias electorales en ese país, el incumplimiento del referéndum revocatorio y de la convocatoria para las elecciones regionales, así como la omisión de las resoluciones de la Asamblea Nacional, que describen una situación política compleja en ese país. El Senado de la República, en el marco de sus atribuciones constitucionales y de la diplomacia parlamentaria, ha participado mediante una delegación plural de legisladores en febrero del año de 2016, en reuniones en la Asamblea Nacional de Venezuela, constatando que a pesar de los esfuerzos realizados, subsiste la inestabilidad política. En el marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, los estados parte, incluyéndose a México, tienen la obligación de promover y defender la democracia y procurar la paz, como se establece en los artículos segundo y tercero de la Carta de la OEA. En este sentido, nuestro país está obligado a promover el cumplimiento de estos postulados. Los principios normativos constitucionales que rigen la política exterior establecen la base legal para procurar la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional y para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos, la lucha por la paz y la seguridad internacional. En razón de lo anterior, la situación política que vive el pueblo de Venezuela se vuelve un asunto de la mayor importancia como parte de este país. Por lo que el Senado de la República, desde aquí, respaldamos y llamamos respetuosamente el apego y el cumplimiento a los principios democráticos y normativos. En el Grupo Parlamentario del PRI, hacemos un llamado respetuoso a la Cancillería Mexicana a que siga jugando un papel proactivo en los esfuerzos multilaterales que se realizan para los procesos de transición democrática del pueblo venezolano, privilegiando en todo momento el diálogo, la negociación, el respeto a los derechos humanos y políticos, a sus normas internas y al derecho internacional. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Pineda Gochi.